La fiscalía, que hable la fiscalía. El exdirector del Corde y los empresarios de Titulatet e Infepa encabezan la lista de los siete imputados que el magistrado José Alejandro Vargas le ordenó prisión preventiva en la cárcel de Najayo. Si quiere hacer obra de bien social, donde se diera la intención de que no se pretendía hacer negocio en vehemento de sus particulares. Se refiere que en el expediente presentado por el Ministerio Público quedó evidenciado que Leoncio Almanzar, Manuela Ibar, Juana Inés Gómez y sus hermanos, Julio y Carlos, así como los empresarios Domingo Lebrón y José de Paul Dominici actuaron de forma poca transparente en la venta de los terrenos de los Tres Brazos. El acto de perversidad, no creo, en ese precio, en ese precio, y la poca diligencia de las autoridades de Córdoba para participar eso, para colocarlo, para ser transparente, para que quisieran participar en eso, participar. Habían promotores que visitaban a la casa para concientizar a los poseedores de los terrenos la importancia de ellos adquirir su título de propiedad, pero el juez no lo valoró. La decisión del magistrado generó sentimientos de tristeza en la familia de los arrestados. La venta de Córdoba sí tiene que aprobarla la Junta de Directores. Yo me preguntaba, ¿cómo, pero hijo del caminamiento de la Junta de Directores? Por el Consejo Directivo de Córdoba, del cual era presidente Monchi Fadul. Y entonces, ninguno de ellos están aquí. Otros cuatro de los imputados fueron puestos en libertad mediante una medida de coerción menos gravosa, incluyendo la exdirectora de Registro Nacional de Títulos. La licenciatura doctora Rosalba Castillo ha cometido mi nación, pero el ministro de Público le ha presentado a mí un registro de lavada telefónica con investigación que le llega a mí que esa señora ha compartido con esos imputados. Vargas señaló en audiencia que será competencia del Tribunal Constitucional determinar si Corde tenía o no facultad para ejecutar la venta sin la aprobación del Senado. Hay un problema que yo entiendo que de ser contrario el Congreso tuviera falta. Entonces podría producirse que uno ya va en derecho en el orden común hace derecho. Será el 25 de octubre cuando se conocerá la revisión obligatoria de dicho caso. Los imputados advirtieron que apelarán la medida en 10 días. Paola Ledesma les informó.